Gracias. Gracias. Hemos llegado a las octavas jornadas. El propósito de estos encuentros es presentar y comentar algunos de los temas más relevantes de la justicia penal. Trátese del ámbito jurídico estrictamente o político-criminal, trátese de otros campos como es el caso de la criminalística. Gracias. Para los fines de estas jornadas, de las que ahora se inician, nos hemos permitido invitar a un muy respetado amigo o colega de la Academia de Ciencias Penales y sin duda uno de los más ilustres criminalistas a los que podríamos haber recurrido, o el más ilustre de todos, el doctor Rafael Moreno González, ex presidente de la Academia Mexicana de Ciencias Penales y presidente de la Academia de Criminalística y le solicitamos desde hace ya meses que nos hiciera el favor de promover entre los colegas de la Academia de Criminalística, los sentimos de nuestros colegas, los somos todos de las disciplinas penales, la idea de este encuentro y la forma de realizarlo. La respuesta ha sido excelente y durante este día y los siguientes tendremos el privilegio de escuchar a 28 participantes. El viernes habrá una conferencia magistral sobre sistemas de reclusión y la presentación de una obra hecha por este instituto en homenaje a la doctora Olga Vida de González Mariscal. No quisiera ocupar más tiempo, es simplemente una bienvenida en nombre del señor director de Cierro, que me lo ha encargado expresamente y paso sin más tardanza a dar el uso de la palabra al doctor Rafael Moreno González. Doctor Moreno, por favor. Distinguidos miembros del Presidium, apreciados amigos y expertos en criminalística con quienes compartí muchas horas de investigación en escenario del crimen, señoras y señores, Es un elevado honor para la Academia Mexicana de Criminalística que tengo la distinción de presidir la haber sido invitada a participar en las facturas jornadas sobre justicia penal, mismas que con gran éxito ha venido celebrando el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, semillero de talentosos criminalistas que han sobresalido en el concierto internacional de la investigación científica de los delitos, como es el caso del maestro Alfonso Quiroz Cuarón, cuyo nombre pronuncio con gran respeto y admiración. La invitación formulada directamente por los maestros doctores Sergio García Ramírez y Olga Hiros de González Mariscal, reconocidos estudiosos de las ciencias penales, pone de manifiesto, una vez más, que la criminalística, a través de sus diversas especialidades, desempeña un papel fundamental en el curso del proceso penal. Papel que tiempo atrás ya habían advertido tres notables penalistas, la maestra Victoria Adato Grimm, el maestro Selecidio Porte Petit, quien fuera luz y guía de penalistas mexicanos y lo seguirá haciendo a través de su fecunda producción científica, y el maestro, el propio maestro Sergio García Ramírez. La maestra Victoria Adato Grimm destaca la importancia del papel que juega la investigación criminalística en el sistema penal en los siguientes términos. Es incuestionable la trascendencia de los dictámenes de peritos resultado de la investigación criminalística, tanto en la Procuración como en la Administración de Justicia, ya que el Ministerio Público y el juez, en la medida que se apoyan en el ejercicio de sus respectivas funciones en juicios de orden judicial, las resoluciones que emitan tendrán mayor objetividad, y por lo tanto serán irrebatibles y constituirán en tal virtud fallos que contribuyan a la seguridad jurídica y al estado de derecho garante de la paz social. Por su parte, el maestro Celestino Porte Petit afirma que, dadas sus finalidades, la criminalística viene a constituir un complemento en la función encomendada al derecho penal y procesal penal, otorgando protección a las fundamentales garantías del hombre que serían ilusorias si no se fortalecieran con una certera investigación científica del delito. Además, agrega, la justicia, aunque la afirmación parezca atrevida, no puede ser humana sin el auxilio de la criminalística, pues ésta tiene por objeto el esclarecimiento de la verdad histórica de los hechos presuntamente delictivos. Del apego a la verdad es condición sine qua non de la justicia con profundo sentido humano, única justicia genuina. Al paso que la ciencia se desarrolla, puntualiza el maestro García Ramírez, y sus resultados entran al servicio de la justicia, cobra mayor importancia la prueba pericial que se concreta en el dictamen rendido por el perito. Efectivamente, la criminalística, a partir de su nacimiento, ha venido incorporando los avances de la ciencia y de la técnica a su acervo de conocimientos en la lucha contra la criminalidad. Fenómeno de patología social que sigue al hombre como la sombra del cuerpo. Actualmente, la disciplina que surgió de la medicina forense, que bautizó e impulsó Hans Gross, y a la que tanto brille le diera el monlocar, gloria de la criminalística francesa, ha pasado de la etapa de las aproximaciones a la de las precisiones, gracias a los instrumentos, algunos muy sofisticados, que le permiten dar información cualitativa y cuantitativa al analizar los indicios sometidos a su consideración. Decidos mudos, los indicios que no mienten, conforme los denominó provocar, y siempre presentes de acuerdo a la ley del intercambio, enunciada por tan distinguido criminalista francés. Ahora bien, aunque las técnicas analíticas químicas seguirán aplicándose en muchos casos, los modernos laboratorios de criminalística encontrarán cada vez más difícil responder con eficacia a los retos de la criminalidad actual, resultado de la evolución delictiva manifestada tiempo atrás por Alfredo Nichéforo, sin la aplicación de los cada vez más sofisticados instrumentos de análisis. Sin embargo, hay que tener presente el siguiente consejo de Walter Brafford Cannon, asegurado siempre de que vuestros instrumentos no se engañen mediante la más rigurosa evaluación crítica de los resultados obtenidos. En efecto, la criminalística, gracias a su enfoque multidisciplinario, al rigor de su método y a la confiabilidad de los resultados de sus técnicas analíticas, permite llegar al descubrimiento de la verdad histórica de los hechos, garantizando la objetividad de los peritos. He aquí el porqué cumple una tarea decisiva en el curso del proceso penal y no es, por lo tanto, una simple auxiliar. Acerca de los progresos de la criminalística en la lucha contra el delito, son muy significativos por su importancia y trascendencia los dos siguientes. Uno, la aplicación del ADN, considerado el avance más importante desde el establecimiento de las huellas tactilares como medio de identificación y el otro, la aplicación de la informática mediante técnicas y herramientas de hardware y software para determinar datos potenciales o relevantes. Es sabido que desde el punto de vista de la constitución molecular del ADN no hay dos individuos absolutamente iguales. Existe a lo sumo la excepción de los semellos monocigóticos. Se encuentra el ADN en los servicios biológicos, sangre, semen, saliva, pelos, huesos, presentes con gran frecuencia en los delitos violentos. Se le conoce como la huella genética que al permitir identificar su procedencia se convierte por lo tanto en la clave de la investigación. Su aplicación hace posible despejar muchas interrogantes que en el pasado quedaban sin respuesta quedando por consiguiente muchos delitos impunes, uno de ellos la identificación de presuntos violadores y delito que no se castiga, delito que se repite según la fabia sentencia criminológica. Si el ADN es capaz de implicar a una persona como autor de un determinado ilícito sin que quede alguna duda con mucha mayor facilidad es capaz de excluir como sospechoso a quien sea inocente. Otro formidable avance que ha revolucionado la investigación científica de los delitos es la incorporación de la informática que permite adquirir, procesar, obtener y presentar datos que han sido procesados electrónicamente y guardados en un medio computacional. Desde 1984 el laboratorio del FDI y otras agencias policiacas empezaron a desarrollar programas para examinar evidencia computacional. Hoy en día también México lo hace. La creación de bases de datos ha dado origen a los siguientes sistemas. Listado combinado y sistematizado de perfiles de ADN, base de datos jerarquizados que contiene fichas de identificación forense en los que se ha utilizado tecnología ADN. En el caso de los violadores permite futuros cotejos con personas sospechosas e interrelacionar distintos casos de violación cometidos por la misma persona por sólo mencionar un ejemplo. Sistema integrado de identificación balística almacena en una base de datos las características microscópicas estereado y microestereado del proyectil huella de la aguja percutora cierre de la recámara y huella del eyector. De esta manera al ingresar una muestra problema mediante un software si se compara automáticamente con las muestras de la base de datos se obtiene el respectivo reporte. Gracias a dicho procedimiento se pueden correlacionar en el caso de resultados positivos varios casos que así lograr establecer mediante cortejo microscópico si un arma se encuentra involucrada en otros hechos delictivos. Sistema automatizado de identificación de huellas dactilares procedimiento cuyo desarrollo se inicia en la década de los 60 y que permite mediante tecnología computacional buscar y confrontar en la base de datos creados para tales efectos tanto huellas dactilares latentes con base en los minutos que presentan y las singularidades. Así la información se obtiene con mayor rapidez y es 100% confiable. Este fue el primer sistema computacional que se aplicó como herramienta de trabajo de los investigadores. Los dos avances mencionados junto con otros tecnológicos de reciente adquisición constituyen en estas octavas jornadas sobre justicia penal el programa científico criminalístico a desarrollar por expertos calificados lo que nos permite afirmar junto con Isabel Castellanos que la criminalística en ninguna de sus ramas es arte adivinatorio magia blanca de superchería sino una disciplina científica nutrida sostenida y vigorizada por todas las ramas del saber humano al servicio de la procuración y administración de justicia. Muchas gracias. Vamos a dar paso a la primera mesa conforme al programa queda a cargo de ella para conducirla para moderarla el señor doctor Tornero doctor Tornero muchas gracias por su presencia y muchas gracias a los participantes por haber colaborado con los dos. Gracias. Muchas gracias al señor doctor García Ramírez muchas gracias a la presidencia de la academia y me corresponde la honra precisamente de coordinar esta primera mesa de las octavas jornadas de justicia penal de actualización en criminalística en esta mesa participarán los señores Daniel Rivas Velázquez Carolina Gutiérrez Álvarez Jorge López Hernández y Maura Ramírez González vamos a dar inicio a nuestros trabajos precisamente con la participación de Daniel Rivas Velázquez licenciado en psicología miembro de la academia mexicana de criminalística jefe del departamento de psicología de la dirección general de coordinación de servicios periciales de la procuraduría general de la república licenciado Daniel de Jesús Rivas y nos es la palabra muchas gracias muchas gracias doctor muy buenas tardes quisiera agradecer esta amable invitación que nos hace el instituto de investigaciones jurídicas a nombre de servicios periciales de la procuraduría general de la república de mis directores con mucho gusto intentaremos dar un pequeño panorama general de lo que es la psicología forense inicialmente para ello si fuera tan amable de hacernos pasar por ahí alguna imagen que tenemos preparada parece que no hay pantalla bien según la leyenda cuenta que la menor de las tres hijas de un rey de Anatolia y por cierto la más hermosa de ella se llamaba Chique Afrodita envidiosa de su belleza envió a su hijo Eros para que le lanzara una flecha de oro y ella se enamorase del hombre del sujeto más horrible más ruin que encontrase a su paso sin embargo que sucedió Eros se enamoró de ella y lanzó su flecha al mar cuando Chique se durmió que hizo Eros la llevó volando a su palacio creo que esta fábula expresa enormemente el espíritu de la psicología este amor este espíritu volátil esta esencia del alma este cambio a ser lo que el espíritu llama al hombre bien la la psicología se ha identificado con esta palabra Chique que como todos ustedes saben significa soplar de ahí se deriva el término Psico que se refiere al soplo al hálito de lo que el ser humano exhala al morir esto ha venido representando esta alma esta imagen de la psicología a través de esta palabra Psique que de alguna forma también representa esta mariposa que en griego también se escribe Psique pero en realidad la psicología afortunadamente logró aterrizar un poco más allá logró aterrizar a lo que es el estudio los análisis de lo que es la conducta la experiencia y trata de organizarlos trata de elaborar teorías y estas teorías son los elementos que nosotros manejamos a través de este legado de la psicología general es en función a ello lo que podemos intervenir en cada uno de los asuntos que nosotros cotidianamente vamos llevando día a día en apoyo en ayuda a lo que es el derecho la psicología forense apunto aquí que inicialmente fue introducida en México por esta necesidad de estudiar de alguna forma lo que era la conducta criminal lo que era estudiar estos hechos fuera de esta norma el abogado Ezequiel Chávez fue el primer en impartir esta carta de 1893 en México acerca de la psicología al final de cuentas la psicología forense va a ser esta rama que va a estar en apoyo del derecho intentando encontrar conocer describir cómo la conducta va siendo efectuada por el individuo y la relación que tiene a final de cuentas con un hecho que es investigado un hecho que consideramos un delito un crimen la psicología la psicología va a tener un objetivo inicial que va a ser tratado de determinar la personalidad esto es muy importante para nosotros porque a partir de ello nos rastramos sentimos que somos importantes científicamente incluyendo todos estos elementos que implican la personalidad creo y estoy convencido de ello que el psicólogo es una persona que tiene debe de estar sumamente preparada para cargar en sus espaldas esta responsabilidad de poder señalar indicar que es la personalidad de alguien es un elemento sumamente complejo otro de sus objetivos es identificar la conducta que emite su relación con el entorno y obviamente intentar deducir cuáles son esas motivaciones internas se lo lleven a emitir tal conducta al final de cuentas su finalidad no es más que establecer esta relación al nivel forense que el sujeto ha evaluado tendrá en relación con el hecho que se investiga con el hecho delictivo propiamente dicho el psicólogo forense yo lo llamo que es un experto es un experto porque su labor es sumamente difícil él de alguna forma cuenta con las herramientas originales de la psicología clínica pero la verdad es que él tiene que integrar todos estos conocimientos estos elementos y más aún tiene que ir se capacitando día con día con todos los avances de lo que es la neuropsicología lo que es la psicofisiología lo que es la psicopatología lo que es incluso el derecho para poder tener una aproximación más real más realista de su trabajo no solamente es aplicar las pruebas no solamente es llevar a cabo las entrevistas ¿por qué? porque los asuntos que día a día el psicólogo forense interviene son de diversas síndoles yo les ejemplifico lo que es la violencia intrafamiliar tenemos una gran gama de intervenciones en relación a esta dinámica a esta dificultad que implica este núcleo primario que día a día va siendo transformado socialmente y cada vez presenta una serie de peculiaridades muy particulares otro de los ejemplos en cuanto a la intervención del psicólogo forense es las agresiones de tipo sexual tanto en adultos como en menores el psicólogo forense lucha todos los días por ser objetivo por centrar los estudios a través de las herramientas más idóneas que necesitamos día con día elaborar estandarizar en nuestro país generar nuestras propias herramientas que se adecúen a nuestra población la intervención como muchos de ustedes saben con respecto al ámbito de tipo sexual día con día se acrecenta y día con día encontramos subdivisiones de las subdivisiones y tenemos y requerimos irnos apoyando interdisciplinariamente para no perder de ninguna forma la objetividad bien otra de las intervenciones que solemos hacer es la elaboración de perfiles psicológicos ¿qué es lo que hacemos? obviamente existen diversos documentos llamo yo diversos documentos que nos aportan una serie de informaciones dependiendo claro del material que se nos aporte intervenimos en anónimos en escritos en grabaciones en videos ¿qué es lo que buscamos en estos elementos? obviamente cada uno de estos aspectos cada uno de estos materiales documentales que nosotros revisamos fueron creados y este crear este hacer igual que la criminalística nosotros concebimos que deja una huella ¿verdad? cada persona en cada cosa que hacemos dejamos una huella y es lo que nosotros buscamos buscamos esas actitudes esas categorías comportamentales los posibles rasgos de personalidad de ese probable autor ¿para qué? ¿cuál sería el objetivo? interrelacionarlo con el hecho en específico con el cual se le interacciona hay algunos casos en particular donde nosotros encontramos que hay dudas respecto a algún deceso en este tipo de investigaciones de asuntos nosotros recurrimos a lo que es una necropsia psicológica ¿qué hacemos de la necropsia psicológica? intentamos determinar la personalidad de esta persona a través de un estudio bastante complejo ¿qué es lo que hacemos? acudimos a su entorno realizamos diversas entrevistas recurrimos a documentales personales a sus relaciones sociales tratamos de reinventar reestructurar repetir la historia de vida de determinar cuál era su condición emocional en los últimos momentos de su vida intentando determinar cuál era su condición psicológica en general si era pendiente o disponente para un suicidio por ejemplo y vamos descartando tenemos intervenciones como lo que es el análisis del testimonio donde se realizan con base a una serie de estudios documentales comparativos sobre algunos rasgos de personalidad sobre congruencias entre lo dicho sobre congruencias entre quién es la persona sus lenguajes corporales una serie de aspectos otro de los elementos que nosotros solemos investigar son las denuncias de tortura para ellos en colaboración con los médicos aplicamos lo que es el dictamen médico psicológico especializado para casos de posible tortura y o maltrato y esto lo hacemos basados en el protocolo de Estambul el cual tiene una serie de guías muy particulares muy específicas donde el psicólogo interviene a efectos de determinar si hay alguna alteración en relación con un evento de este tipo yo quisiera comentar para cerrar esta pequeña conversación que el psicólogo forense es un especialista es un científico que tiene que estar cada día mucho más capacitado que tiene la responsabilidad bajo sus hombros de apoyar al derecho ¿verdad? de apoyar en la investigación empírica real de hechos muy particulares muy específicos y junto con el derecho va a tener a futuro no solamente hoy un compromiso muy específico que se los pongo en estas palabras demostrar que nosotros de alguna forma tenemos somos una herramienta útil en pos de la justicia y esta justicia lo único que busca es la libertad del hombre muchas gracias muchísimas gracias al licenciado Rivas Velázquez damos continuación a la presentación de los trabajos que corresponden y ahora tenemos a la licenciada Carolina Gutiérrez Álvarez que está aquí a mi derecha licenciada en psicología con maestría perdón en criminología perito en materia de poligrafía de la dirección general de coordinación de servicios periciales de la Procuraduría General de la República ella nos va a comentar y nos va a ilustrar con su tema la moderna poligrafía por favor licenciada buenas tardes primero una disculpa ya un poquito tarde había mucho tráfico yo les voy a hablar acerca de la moderna poligrafía que es lo que estamos haciendo nosotros como peritos en poligrafía dentro de la Procuraduría primero me gustaría darles una semblanza muy a grosso modo de lo que es la poligrafía que es lo que mide como es que funciona cuáles son sus bases tanto teóricas como metodológicas nosotros vemos aquí en la presentación la poligrafía basa mucho su trabajo en cuestiones fisiológicas nosotros tenemos en la primera diapositiva que todavía no la tenemos ahí un abstracto de un papiro vera en donde se decía que las personas que envenenaban a otra persona la detectaban a través de ver cuáles eran sus movimientos es decir si esta persona se rascaba la cabeza si movía la punta del pie en el suelo si su mirada era hacia el piso si veíamos nosotros que quería como que salir corriendo de esa habitación para ellos para los vedas quería decir que estaba mintiendo la siguiente diapositiva antes ahí la terminación es el extracto del papiro vedas que nos quiere decir esto esto nos quiere decir que la poligrafía basa mucho de su trabajo en cuestiones fisiológicas en cuestiones que en ese si en ese tiempo en ese siglo ellos no podían controlar a lo mejor nosotros ahorita si vemos a un niño podemos encontrarle ese tipo de comportamientos cuando está mintiendo sin embargo conforme vamos creciendo vamos aprendiendo a mentir digamoslo de esa manera entonces a lo mejor ya no nos rascamos la cabeza a lo mejor ya nos rotamos el pie en el piso pero si de hecho podemos llegar a tener conductas como de querer salir corriendo y ocurren cuestiones dentro de nosotros que el polígrafo va a detectar cuando cuando se está mintiendo estos son los antecedentes en la detección del engaño que eso es lo que hace la poligrafía detectar engaño en estos que teníamos son tres pruebas una la primera se hacía en China esta prueba se trataba de que una persona se mecía una bocanada de arroz molido en la boca si lo podía escupir quería decir que estaba diciendo la verdad si no lo podía escupir quería decir que estaba diciendo mentiras ¿por qué? porque ellos tenían la firme convicción aún ahora se tienen la firme convicción de que una persona cuando está mintiendo se le reseca la boca y como tenía la boca reseca porque estaba mintiendo luego entonces no podía escupir esa bocanada de arroz ¿verdad? esa es una la siguiente la prueba del burro sagrado ahí se me encontramos un poco más graciosa y tiene más que ver con cuestiones psicológicas porque en esta en esta prueba lo que hacían era meter a un burro en un puerto oscuro y le decían a las personas en quienes querían detectar engaño o que se estaban diciendo la verdad que entraran y que le agarraran la cola y que si el burro al momento de agarrarle a la cola rebuznaba quería decir que estaban diciendo mentiras y este pero que si le agarraban la cola y no y no rebuznaba quería decir que estaban diciendo la verdad entonces mucha gente entraba el burro nunca rebuznaba el burro no era divino este no sabía quien estaba diciendo la verdad ni quien estaba diciendo mentiras sin embargo la situación en este aspecto era que a este burro le pintaban la cola con una pintura negra indeleble entonces cuando la persona entraba y se estaba diciendo la verdad con toda facilidad y con toda confianza iba y le tocaba la cola entonces salía con la mano manchada de pintura sin embargo el que estaba mintiendo entraba y no le tocaba la cola para que no rebuznara el burro y no se enteraran de que estaba diciendo mentiras entonces salía con la mano limpia y esa era la forma como ellos detectaban a las personas que estaban diciendo la verdad o que estaban diciendo mentiras todo esto que yo les comento son en hechos criminales para todo esto fue en cuestiones criminales en el envenenamiento en que si mataban alguna persona o que si robaban para cualquier delito que ellos lo consideraban en su tiempo esa es la del burro sagrado en lo que se refiere al hierro candente esa no hace mucho salió en la televisión aún todavía se practica en África esta prueba esta prueba se trata de que ponen un hierro al rojo vivo y hacen que las personas en quienes quieren detectar si están diciendo la verdad o están diciendo mentiras se rocen su lengua ese hierro candente si se quema quiere decir que estaban diciendo mentiras y no se queman quiere decir que se están diciendo la verdad esto también tiene un principio fisiológico ellos también piensan que la boca se refleja cuando uno está diciendo mentiras entonces por eso se queman al momento de tocar el hierro les comento que yo lo vi hace no mucho en televisión en las noticias lo pasaron y efectivamente pasaron algunos que tenían la lengua muy quemada y otros menos quemada porque tampoco podemos esperar que no se les queme verdad muy complicado siguiente por favor ya después este todo este tipo de antecedentes fueron muchísimos más yo quise atraerles nada más los más representativos sin embargo tenemos aquí a Larson que en 1921 fue el primer en utilizar un polígrafo con dos de los canales que ahora tiene ahí lo podemos ver solamente tiene el canal de la respiración y el cardio es decir la presión arterial y la respiración son los únicos dos canales que Larson detectaba y su instrumento ese polígrafo él lo utilizaba únicamente para hacer interrogatorios a criminales para saber si habían cometido o no un delito ok por favor bueno ya les estaba comentando más o menos los antecedentes acerca de la poligrafía pero ¿en qué se basa la poligrafía? la poligrafía está basada en la fisiología del estrés este que nosotros vemos ahí como fondo es un polígrafo análogo en las fotografías quise meter yo diferentes tipos de polígrafos y cómo ha ido evolucionando este es un polígrafo análogo después ya vino el computarizado que va a estar en las demasias positivas pero entonces ¿qué ocurre con la fisiología del estrés? en la fisiología del estrés nos dice que las personas tanto en acontecimientos agradables como en acontecimientos displacenteros o cuando se están enfrentando un temor real o imaginario van a presentar una serie de cambios fisiológicos en su cuerpo que tienen que ver con la adrenalina estos son los cambios que ocurren este es un polígrafo computarizado que utilizaba todavía MS2 ya después vamos a ver el siguiente el polígrafo el más nuevo en esta diapositiva es donde nos encontramos los puntos más importantes que utiliza el polígrafo para detectar el engaño que son la sudoración que se detecta con esas cucharillas que nosotros vemos a un lado de esa manguita azul con esa detectan sudoración en los dedos y cambios eléctricos a nivel de la piel también se detecta el aumento en el ritmo cardíaco y la presión sanguínea que es con la manga cardíaca y gracias y estas dos que vemos aquí que son unos resortitos son los que detectan la aceleración en la respiración o los cambios respiratorios porque puede haber cambios en la respiración ya sea que sea más rápido o que las respiraciones sean más profundas y este y no tan rápidas pero hay cambios importantes entonces estos son los tres canales sudoración aumenta en el ritmo cardíaco y la presión sanguínea y aceleración de la respiración o cambios en los patrones respiratorios les digo este es el polígrafo este es el más nuevo que hay ahorita como pueden ver ya es computarizado en Windows con laptop que se puede llevar a otros lugares para poder realizar las evaluaciones poligráficas por favor ya después de todo esto que hemos visto entonces que es la poligrafía pues la poligrafía es una manera de detectar fisiológicamente el engaño y como lo vamos a ver a través de una gráfica las gráficas que resultan del polígrafo se parecen mucho o más bien son como esta gráfica que tenemos de fondo en la diapositiva estos dos que tenemos aquí arriba son nuestros patrones de respiración este es el patrón de la piel y este de abajo es el patrón del cardio ¿sí? de la presión arterial aquí nos vemos así esta es solamente una muestra una gráfica de muestra y no estamos viendo ningún tipo de reacción ahora el polígrafo la poligrafía se utiliza en varias áreas una es el empleo de la que no voy a hablar ahorita porque estamos en cuestiones forense por eso es que no la incluí aquí pero en el área forense se aboca a asuntos específicos esto quiere decir que nosotros cuando nos llega un asunto vamos y revisamos un expediente vemos como fueron las cosas tenemos que determinar a quien vamos a evaluar ahorita vamos a ver quienes son las personas a las que podemos evaluar vamos a ver a quien vamos a evaluar y a partir de ello vamos a determinar una serie de preguntas que vamos a hacer en cuanto a un asunto en específico ¿qué quiere decir esto? en cuanto a un delito que se haya cometido hemos tenido intervenciones en violación en homicidios en narcomenudeo en agresión a niños abuso sexual y en distintos delitos que han llegado en la procuraduría esos son los asuntos específicos dentro de ese asunto específico va la verificación de la declaración ¿qué es lo que vamos a hacer? si nosotros estamos checando un expediente no solamente le vamos a preguntar si lo cometió o no sino que también vamos a verificar que sea cierto lo que está diciendo en su declaración hay un tipo de prueba especial en el polígrafo que es para localizar evidencias nosotros vamos a hacer una serie de preguntas en la que ya conectado el polígrafo y todos esos instrumentos que ven ustedes ahí conectados en el cuerpo de la persona le vamos a ir preguntando ya puede ser que por en palabras o con un mapa incluso y diciéndole no sé por ejemplo estamos buscando un arma de fuego el arma de fuego se encuentra en la cocina te va a contestar no se encuentra en la recámara va a contestar no se encuentra en el baño va a contestar que no en donde nosotros tengamos reacciones más significativas de engaño es donde vamos a buscar esa arma porque seguramente ahí es donde la vamos a encontrar eso es a lo que se refiere a la localización de evidencia oculta lo que en inteligencia contra inteligencia no se hace aquí en México esto se lleva a cabo sobre todo en Estados Unidos cuando quieren afectar a personas infiltradas en el en el SDI en la CIA y en todos estos lugares donde se puede afogar información ¿quiénes son los candidatos al polígrafo? ahora sí tratándose del área forense estamos hablando de sospechosos de víctimas de testigos y de informantes todos ellos pueden ser sujetos a una evaluación poligráfica siempre y cuando estén bien de salud no sean pacientes psiquiátricos y que no hayan ingerido sustancias adictivas en el momento de la evaluación fuera de ello se puede hacer la evaluación a cualquiera de ellos por favor ahora las técnicas poligráficas ya más o menos se las dije yo están las de engaño y las de test informativos las de test informativos son los que tienen que ver con la localización de evidencia y los test de engaño son los de los asuntos específicos y por último vamos a encontrar que hay personas que pueden hacer intentos para manipular al polígrafo para que aun cuando estén diciendo mentiras ellos tengan reacciones de verdad a esos intentos se les llaman contramedidas actualmente la investigación más fuerte que se hace en poligrafía es acerca de estas contramedidas y como detectarlas y como hacer esa entrevista poligráfica para contrarrestar esas contramedidas ok eso es lo más nuevo que se ha hecho en poligrafía nosotros estamos trabajando en el área forense nosotros buscamos a través de los indicios tratar de encontrar esa verdad histórica de los hechos a través de preguntarle a una persona si no se está diciendo la verdad o no se está diciendo mentiras en cuanto a un delito que pudo o no haber cometido eso es todo gracias muchísimas gracias a la licenciada Gutiérrez Álvarez y procedemos a continuar con la ponencia que vamos a escuchar por parte del doctor Jorge López Hernández médico cirujano por la Universidad Nacional Autónoma de México especialista en medicina forense por la Universidad Nacional Autónoma de México maestro en ciencias penales en el área criminalística por el Instituto Nacional de Ciencias Penales y servidor público adscrito a servicios periciales primero en la Procuraduría General del Distrito Federal y a la fecha en la Procuraduría General de la República el doctor Jorge López Hernández nos va a hacer el favor de presentarnos el dictamen psicológico perdón el dictamen médico psicológico en casos de tortura por favor gracias gracias maestro Tornero buenas tardes a todos buenas noches felicidades por el día del médico a quien le competa doctor Moreno doctor el tema a tratar es lo denominado el protocolo de Estambul diríamos que el protocolo de Estambul también es dominado manual para la investigación y documentación de este caso de la tortura y otros tratos o penas o crueles inhumanos o degradantes es un documento creado en el año de 1999 es un documento creado en el año de 1999 el protocolo de Estambul en Estambul de ahí su nombre por un grupo de organizaciones no gubernamentales dedicadas al combate a la tortura su objetivo fue preparar una especie de manual con líneas generales que pudieran ser aplicadas en todo el mundo como principios básicos para la investigación y la documentación de la tortura posteriormente a su elaboración fue presentado a la oficina del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos luego el documento fue dirigido a la Comisión de Derechos Humanos ante 52 estados miembros de Naciones Unidas y la Alcandrea General de las Naciones Unidas para que fuera refrendado de algún modo están viendo algunas imágenes que corresponden al protocolo de Estambul original como ven es un texto verá que vienen algunas referencias vertidas por todos los participantes investigadores que en él participaron en su elaboración es un texto que no aplica como dictamen es una serie de referencias de orden técnico de orden científico por cada uno de los participantes de esta manera sin ser un tratado el documento ha venido recibiendo respaldo unánime de parte de los países miembros de Naciones Unidas como un instrumento en el que se asumen los esfuerzos internos de los estados para investigar y documentar la tortura por lo tanto derivado de la fíntesis o contextualización del protocolo de Estambul los peritos médicos forenses de la Procuraduría General de la República contamos con un formato de dictamen denominado dictamen médico psicológico especializado para casos de posible tortura y un maltrato más adelante están las imágenes por favor que es una secuencia de manual para la investigación y documentación eficaz de la tortura y otros tratos o penas cueles inhumanos o degradantes conocido como protocolo de Estambul cuya aplicación permitirá la investigación pericial en casos sobre posible tortura física psicológica o mixta y o maltrato ahora bien en la Procuraduría General de la República a partir de 2001 mediante la realización de los denominados cursos modelos de entrenamiento para la efectiva documentación de la tortura y los malos tratos en México se ha contextualizado el primer conjunto de líneas básicas internacionales para la investigación y capacitación técnica dirigida especialmente a los funcionarios oficiales agentes del Ministerio Público de la Federación y peritos que llevan a cabo su investigación forense en virtud de que esta concluyó satisfactoriamente de ellos de ellos de manera relevante los peritos médicos forense y o legistas adscritos han obtenido los conocimientos teóricos metodológicos y prácticos fundamentales para ejercer eficazmente las funciones inherentes a la especialidad en el ámbito de la periodista profesional coadyuvando con los órganos de procuración y impartión de justicia en la búsqueda de la verdad histórica de los hechos sujetos de investigación de lo anterior se obtuvo para la propiedad general de la República lo que actualmente se conoce a nivel nacional como dictamen médico psicológico especializado para casos de posible tortura y maltrato son una serie de imágenes sobre el diseño y contenido del mismo dictamen la capacitación correspondiente en el tema permitió obtener los conocimientos teóricos metodológicos y prácticos operativos fundamentales para ejercer eficazmente las funciones inherentes a la especialidad en el ámbito de la pericia profesional en la búsqueda de la verdad técnica de los hechos sujetos de investigación proporcionando al perico experto el conocimiento internacional y de actual en investigación médico forense su marco jurídico y normativo vigente sus principios éticos respecto a los derechos humanos y los valores institucionales de su ejercicio profesional por lo tanto derivado de la cintesis o contextualización del protocolo de Estambul los peritos médicos forense de la propiedad general de la República contamos con un formato de dictamen cuya aplicación permitirá la investigación pericial en casos sobre posible tortura de tipo psicológico mixta y el maltrato correspondió a la propiedad general de la República a través de las propiedades de derechos humanos atención a víctimas y servicios de la comunidad y la Dirección General de Coordinación de Ciencias Periciales el diseño del dictamen la estructura y el alcance pericial y trascendencia jurídica de acuerdo a las secciones y apartados de investigación de orden físico-clínico psicológico que de manera metódica completa descriptiva e ilustrativa oriente y dirige al perito actuante en el búsqueda de todos los rubros elementales y básicos de la investigación pericial sobre posibles factos de tortura los programas de atención justificación objetivos y ventajas en donde tienen relevancia los fundamentos de la creación de los órganos de vigilancia y supervisión como son el comité de monitoreo y evaluación del dictamen médico y el grupo consultivo del comité de monitoreo y evaluación presidido por las autoridades de la institución toda investigación pericial se realiza de manera colegiada la investigación de posibles casos de tortura física psicológica o mixta no es la excepción la actuación pericial médica a partir de su inicio en no pocas ocasiones ameritará intervención o participación de áreas inherentes a la medicina como lo son la psicología forense la psiquiatría forense la criminología la fotografía forense entre otras a petición o sugerencia de los encargados de iniciar la investigación como lo dice la gente del ministerio público de la federación y el perito médico legista y el forense son las últimas imágenes perdón de la señorita que nos está auxiliando todo el texto lo pasamos y nos quedamos solamente con las imágenes por la página 70 más o menos 68 correcto por ahí poquito antes habíamos acordado que iban felibir versos es el texto que ya lo tengo aquí para ver en este sentido el dictamen médico psicológico especializado para casos de posible tortura y o maltrato ha tenido gran difusión para su conocimiento integral ha sido ampliamente comentado con todos los peritos médicos legistas asistos a la institución a nivel nacional por lo que la información de su existencia y contenido es amplia ahora bien otorgado su aceptación por parte de instituciones gubernamentales de procuración de justicia y organismos no gubernamentales de derechos humanos así como resistencia médica tanto nacionales como internacionales el 18 de agosto de 2003 en el diario oficial de la federación se dio a conocer el acuerdo número A057 de agonar 2003 del procurador general de la república mediante el cual se establecen las directrices institucionales que deberán seguir los agentes del ministerio público de la federación por peritos médicos legistas y ofurentes y demás personal de la institución para la aplicación del dictamen médico psicológico especializado la capacitación técnica dirigida a los peritos médicos legistas de la institución en sus etapas iniciales subsecuentes y continuas permite que la fecha se esté en condiciones de su aplicación adecuada y oportuna mediante la metodología técnica científica y sistematizada así también para continuar con los planes y proyectos de institución interinstitucional a nivel nacional que a la fecha se ha cumplido prácticamente en el 90% mediante acuerdos internacionales y nacionales y convenios se ha capacitado prácticamente al 90% de las procuradurías del fuero común lo anterior significa que la Progencia General de la República a la fecha ha capacitado el personal sustantivo de las procuradurías del país entre ellos los peritos médicos agentes del ministerio público y agentes ministeriales o judiciales según el término dando así cumplimiento a los convenios de colaboración y disposiciones gubernamentales el dictamen médico por lo tanto es y será para los servicios periciales en la República Mexicana el documento especializado a utilizarse en materia de medicina por entre que al ser único en su tipo se convierte en herramienta de investigación pericial que indudablemente facilitará y optimizará la intervención médica ya que contempla diversas secciones y apartados de investigación médica pericial sobre el tema debido a su diseño y estructura es un documento médico legal elevado alcance pericial y trascendencia jurídica por ser un dictamen pericial incluye el marco jurídico para su adecuada y oportuna aplicación el marco de referencia o petición expresa hecha por la autoridad ministerial o solicitante las características y niveles de capacitación experiencia profesionalización y recursos técnicos científicos con que cuenta el examinador o perito actuante la autorización para su aplicación por parte del examinador denunciante la selección y ordenamiento de datos informativos obtenidos mediante la versión del examinador para llevar a cabo la búsqueda intencionada de la presencia o ausencia de huellas indicias o secuelas de lesiones físicas y o psicológicas la descripción del modo superante aplicado que produjo las lesiones denunciadas las circunstancias de tiempo modo forma y lugar que prevalecieron durante el hecho la información sobre la independencia pericial y la inexistencia de restricción alguna por parte del perito actuante es decir contempla una vasta y diversa información de orden físico clínico psicológico que de manera metódica completa y descriptiva e ilustrativa oriente y dirige al perito actuante en la búsqueda de todos los rubros elementales y básicos de la investigación pericial sobre el tema el objetivo del dictamen es contar con un documento que de forma objetiva prevenga detecta detecte y coadyuve en los procedimientos de investigación pericial acerca de alguna de las hipótesis previstas en la ley federal para prevenir y sancionar la tortura además de las siguientes ventajas introduce apartados de suma importancia que actualmente no se llevan a cabo en la práctica médico-legal o forense al interno de las Procuraduras Generales de Justicia procura no sólo detectar torturas o malos tratos huellas externas e internas de lesiones o cualquier otra forma de violencia sino preservar la integridad física de las personas con participación médica interdisciplinaria tiene que evitar el encubrimiento de las torturas debiendo a los agentes del Ministerio Público de la Federación y a los peritos médicos legistas o forenses esmerazos esfuerzos para evitar que esta se subraye en el acto ministerial y pericial compromete a la gente del Ministerio Público de la Federación y a los peritos médicos o habilitados a una cuidadosa participación coordinando sus respectivas actuaciones a favor de una adecuada protección a los derechos humanos protege a los servidores públicos actuantes de posibles quejas interpuestas por acción o omisión ante los diversos organismos públicos protectores de derechos humanos contralorías y organizaciones no gubernamentales de derechos humanos alienta el trabajo interdisciplinario ministerial y pericial a favor de las personas que requieren ser reconocidas médicamente supera en su forma y contenido a las disposiciones de la ley y los organismos internacionales de derechos humanos mantiene la autoridad y mando inmediato de la gente del Ministerio Público de la Federación ya que se realiza a través de su instrucción respeta la autonomía técnica e independencia de criterio que por ley le corresponde a los peritos homologa criterios de aplicación médico-legal o forense innova por su forma gráfica y facilita su comprensión a quien lo lee crea un estilo novedoso único que nunca se ha aplicado en la práctica médica dentro de las Procuradurías de Justicia simplifica el procedimiento de la área pericial médica facilitando el manejo de la información clarifica y clasifica la selección de datos que se deben hacer constar en forma precisa y necesaria motiva una capacitación permanente para evitar que toda forma de violencia pueda soslayarse en el acto pericial o ministerial se hace necesario capacitar permanentemente concientizar y sensibilizar para la observación de una Procuración y Administración de Justicia acorde con el respeto absoluto de los derechos humanos y para que no mitan entre otras cosas una anamnesis físico-clínica exhaustiva del examinado simplifica en el periodo de capacitación permanente agentes del Ministerio Público de la Federación peritos de agentes federales investigadores una comunicación interactiva promueve el fortalecimiento de acuerdos y convenios de colaboración médica e institucional interdisciplinaria por lo tanto desde el punto de vista médico-forense se determina que en la investigación de actos de posibles torturas se deberá identificar mediante la búsqueda intencionada por el perito conocedor de la traumatología médico-forense de los modos operandi policíacos de los modos operandi de detención de todas las artimañas de arbuces que tiene tanto la gente apresor como el presente responsable determinar y identificar si existen o no lesiones de tipo individual o en conjunto si son aisladas o agrupadas si son lesiones recientes o no recientes si hay indicios huellas secuelos estigmas que tendrán como objetivo determinado fin vencer la capacidad de resistencia física y psicológica de la víctima verán resultado este tipo de lesiones en caso de existir en el cuerpo humano de la proyección de determinado instrumento objeto vulnerante o viceversa de defensa o de ataque natural o artificial utilizados para abusir lesiones físicas los objetos vulnerantes podrán ser únicos únicos o múltiples de forma volumen dimensiones más apego y estructura diversa que mediante su aplicación sobre la víctima intencionadamente y por terceras personas de manera paulatina y progresiva por más o menos tiempo producirán lesiones con grado de intensidad variable de leve a moderado de severo y aún mortal que por lo general estarán ubicadas en zonas anatómicas pudorosas íntimas no visibles a simple vista etcétera por lo tanto el objetivo de la investigación pericial deberá obtener respuesta a las siguientes preguntas las evidencias son consistentes con la presunta narración de los hechos las evidencias son consistentes con relaciones típicas de estrés dentro de la cultura de la víctima en qué etapa de recuperación se encuentra la víctima cuáles son las tensiones que afectan a la familia qué condiciones físicas contribuyen al diagnóstico clínico el diagnóstico clínico sugiere un verdadero o falso alegato de tortura la narración versión testimonio declaración de la supuesta víctima deberá ser estrictamente consistente íntimamente relacionada acorde correspondiente congruente y coherente en su totalidad o en un gran porcentaje con los indicios lesiones o secuelas existentes que a manera de evidencias invariablemente deberán estar presentes en el momento del hecho o posterior a su realización el experto forense deberá observarlas identificarlas valorarlas interpretarlas y reportarlas mediante dictamen médico psicológico especializado para casos de posible tortura la tortura física comprobada plenamente conlleva ineludiblemente alteraciones en la esfera mental en el psique en el comportamiento en la personalidad es decir podrán existir consecuencias psicológicas agudas o crónicas vigentes objetivas que como tales e infieren quizá no tengan un fondo o origen exactamente de actos de tortura psicológica pero que sin embargo podrán estar presentes la tortura psicológica por lo general no produce alteraciones físicas externas como huellas o lesión material de lo anterior a manera de conclusión se emitirán las siguientes respuestas las evidencias son consistentes con la presunta narración de los hechos las evidencias son consistentes con razones típicas de ser dentro de la control de la víctima cuáles son las tensiones que afectan a la familia qué condiciones físicas 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 continúan el diagnóstico clínico y si el diagnóstico clínico en términos generales e integralmente sugiere o no un verdadero o falso alegato de tortura esto es lo que hacemos actualmente en la Progresión de la República contamos con una guía un documento médico forense que lleva de la mano a todo proyecto actuante para que no deje de hacer que no deje de investigar algún rubro tan elemental como la investigación de la tortura es un documento que evidentemente no enseña medicina forense el perito debe estar capacitado en todos los rubros de la traumatología de la medicina forense para poder investigar estos factos y llegar a un feliz término obteniendo resultados que de alguna manera sirvan a la sociedad y den cumplimiento a sus decisiones inherentes en la Procuración de Justicia gracias muchas gracias al doctor López Fernández continuamos con las ponencias que nos corresponden y ahora vamos a escuchar a la licenciada en psicología Maura Ramírez González egresada de la Universidad del Valle de México de especialidad poligrafista con diversos diplomados en psicología criminal ocupa actualmente el cargo de directora de especialidades médicas e identificación en servicios periciales de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal haciendo saber que también ha estado en algunas otras instituciones como en seguridad pública policía federal preventiva y alguna otra la licenciada Maura Ramírez González nos va a presentar el tema delincuentes seriales perfil psicológico por favor Maura gracias muy buenas noches a todos ustedes bueno muchísimas gracias al Instituto de Investigación Jurídica de la Universidad Polimetición a la Academia Mexicana y Criminalística y bueno para administrar un poquito esta esta plática vamos a hablar un poquito acerca de los delincuentes seriales del perfil psicológico quizás en este momento es un tema actualizado es un tema en boga pero si quiero hacer una aclaración no voy a hablar nada absolutamente nada acerca del caníbal ni tampoco vamos a hablar nada acerca de específicamente José Luis Calva entonces vamos a dedicarnos un poquito a conocer que son los delincuentes seriales y ustedes se preguntarán bueno este sujeto con estas características de amabilidad sonriente etcétera etcétera realmente será un delincuente serial bueno en este sentido la que sigue por favor como psicólogos y como lo señalan tanto el licenciado Daniel como la licenciada Carolina ambos psicólogos poligrafistas y bueno estamos dentro de la misma rama todos nosotros en este sentido las características psicológicas de los casos de delincuentes seriales ya sea homicidas o violadores bueno pues están muy encaminadas si gustas un poquito antes encaminadas a conocer como es la personalidad de estos sujetos a través de que ustedes ven ahí la prueba de Rochard que es una de las técnicas o test psicológicos que se aplican para conocer los rasgos de personalidad o la estructura de personalidad de los individuos que nosotros evaluamos o analizamos bien acá sigue ¿cómo se elabora o qué nos lleva determinar un perfil de personalidad? bueno pues a través de la elaboración del perfil psicológico que es una parte esencial o fundamental del perito y el perito es la persona experta en un arte ciencia o oficio que en términos legales tendrá la función de asistir con su opinión especializada a las distintas ramas del derecho por lo tanto nosotros como peritos emitimos un peritaje y el peritaje es el examen de personas hechos u objetos realizados por un experto de alguna ciencia o técnica o arte con el fin de efectuar investigaciones ordenadas por el agente del ministerio público o juez que conozca de alguna causa de tipo civil penal laboral o mercantil para llevar a cabo el perfil psicológico es importante conocer al victimario y como se estudia al actor debemos de tener en cuenta los factores individuales tanto de la biopsicogenesis que los ambientales o sociogenesis entre los aspectos biopsicogenéticos se encuentra que se deben de investigar factores como la edad la vestimenta el estado civil el aspecto psicofísico la ocupación los antecedentes penales la personalidad social el estado mental y muchos elementos más pero aquí vamos a ser como que muy concretos en este sentido la sociogenesis se deben de investigar también los factores ambientales que han influido para forjar el desarrollo de la personalidad básica del actor para ello se debe tener en cuenta la personalidad de un individuo que delinque y su inseparable contexto social es decir al individuo no lo podemos de alguna manera estudiar en un solo ámbito sino lo debemos de manejar desde el punto de vista biopsicosocial esta fotografía se preguntarán quién es no pues es un homicidio serial de Estados Unidos muy famoso llamado el payaso entonces decimos que las características comunes entre los homicidas y violadores seriales son las siguientes los homicidas y violadores seriales escogen a la víctima cuidadosamente actuando con premeditación son astutos y precavidos sus objeciones por recibir reconocimiento este es un factor muy importante que hay que tomar en cuenta cuando se hace un estudio de personalidad la gran necesidad de reconocimiento que tienen estos sujetos los llevan a convertir en fetiches cada uno de los artículos que ellos consideran simbólicos es decir podemos encontrar cuando se llegan a detener este tipo de sujetos podemos encontrar fetiches ya sea como por ejemplo fotografías notas periodísticas alguna prenda de las víctimas etcétera como un trofeo simbólico de su víctima presentan gran necesidad de afecto y en la infancia tienen un comportamiento anormal hay una evidencia de doble personalidad muchos de estos individuos provienen de familias con violencia intrafamiliar con madres maltratadas que utilizan la repimienda a los hijos con correctivos crueles ojos en el sentido de que bueno como hay que dar la corrección hacia los hijos el cúmulo de rencor hacia las figuras filiales y la dificultad y cuestionamiento de su sexualidad existen errores ortográficos es muy común observar en este tipo de sujetos o personas errores ortográficos ya sea verbales o escritos relacionados con trastornos emocionales surgidos en la infancia hay tendencias a cambios de la identidad una imagen propia confusa su gestibilidad e impresionabilidad hay una incapacidad para tolerar las frustraciones y encontrar satisfacciones suficientes para canalizar sus sentimientos agresivos y hostiles hay deseos intensos de venganza y fantasía de realizar hazañas grandiosas que pueden conducir a la abreacción de sus impulsos hostiles en este caso vemos la fotografía de Henry Lee Lucas uno de los psicópatos más sádicos entre los asesinos seriales existe en ellos una soledad un retraimiento hay sentimientos de desconfianza desamparo temores insignificantes y subestimación de la propia persona causadas por las experiencias sufridas durante la infancia las características comunes entre los homicidas y los violadores seriales no sociales seriales es que existen antecedentes de una conducta previa antisocial o delictiva junto con amenazas de homicidio o comisión del mismo se gana poco se ganan poco a poco la confianza de quienes lo rodean por medio de un comportamiento cordial amable y servicial su mayor habilidad es mentir y manipular en este caso bueno aquí no me dejará mentir la poligrafista son uno de los candidatos son una de las personas que no son candidatas a la aplicación del examen poligrafico ¿por qué? porque evidentemente va a estar controlando su fisiología y ante esta situación de control de fisiología pues no vamos a obtener ningún tipo de respuesta o los resultados que vamos a tener van a ser manipulados ahí es donde vienen las contramedidas que señalaba la poligrafista anteriormente bien el SNI clasifica a los asesinos seriales en dos apartados importantes los organizados y los desorganizados dentro de los organizados que estarían en unas estructuras psicopáticas tenemos que existe una agresión planeada la víctima es anónima la víctima es personalizada por lo regular establecen conversación con la víctima la escena del crimen la vamos a encontrar de manera controlada va a haber sumisión de la víctima va a haber un autodominio hay actos agresivos por lo regular transportan el cuerpo para deshacerse del cuerpo o el cadáver lo ocultan o lo entierran en los lugares de hechos no vamos a encontrar ni armas ni pruebas en el lugar de los hechos que los lleguen a delatar poseen una inteligencia media o alta son socialmente competentes la mayoría de ellos son hijos únicos o son los hijos mayores hay disciplina inconsistente en su infancia el padre por lo regular tiene un trabajo estable ellos son personas que se presentan ante los demás como encantadores geográficamente el móvil puede cambiar de empleo es decir pueden estar constantemente cambiando de empleos siguen los medios de comunicación sobre todo para ver qué se está hablando de ellos o cómo se está hablando de ellos y suelen ingerir alcohol durante el crimen en el caso de los psicóticos en las escenas de los crímenes vamos a encontrar una inteligencia baja sujetos socialmente inmaduros sexualmente inhibidos por lo regular viven solos hay disciplina severa en la infancia el padre no tiene un trabajo estable los empleos son poco cualificados hay cambios significativos de su comportamiento viven y trabajan cerca del lugar del crimen y por lo regular son personas que salen en la noche o son personas que tienen actividades nocturnas bien este alguien quisiera decirme quién es es el hijo de Stan uno de los psicópatas en este en este caso él tenía una esquizofrenia es desorganizado y es uno de los asignos cereales famosos de Estados Unidos hay una agresión espontánea vamos a ver que la víctima va a ser una víctima aleatoria es una víctima despersonalizada despersonalizada hay conversación mínima vamos a encontrar una caótica escena del crimen hay muchísima violencia súbita hay falta de dominio y por lo regular hay necrofilia este es otro de los elementos importantes dentro de los asesinos cereales dejan el cuerpo donde lo atacan hay pruebas y armas abandonadas y el cadáver es la evidencia bien este es uno actualmente recuerdan el que mató a muchos jóvenes en la universidad bueno aquí vamos a ver una agresión espontánea vamos a ver que la víctima fue aleatoria es una víctima despersonalizada y lo que ya señalamos anteriormente hay siete fases importantes por las que pasan los asesinos cereales dentro de esas fases importantes bueno simbólicamente yo quise representar las huellas porque es algo que tenemos que analizar desde el punto de vista psicológico y bueno la primera fase es la fase de áurea donde el asesino pierde su contacto con la realidad y comienza a retraerse y encerrarse en su mundo de fantasía de muerte y de destrucción la fase de veteo como un depredador busca la víctima propiciatoria la fase de seducción es criminal seduce a la víctima aprovechándose de la falsa sensación de seguridad que transmite la fase de captura cuando el asesino consigue tener bajo su poder definitivo a su víctima y la fase de asesinato si el crimen es un sustituto del sexo entonces la muerte es el clima la suma del placer que busca desde que comenzó a fantasear con la idea del crimen tienen sus preferencias algunas disfrutan estrangulando y otras golpeando o acuchillando a sus víctimas la fase fetichista lo mismo que el sexo el asesinato ofrece un tracer intenso pero transitorio para recordarlo fácilmente guardan un fetiche o un objeto asociado con la víctima y la fase depresiva el asesino experimenta la tristeza simbólicamente como una acción postcultal para superarla y comienza a planificar un nuevo crimen esta es una bibliografía que se señala por el FBI también vamos a hablar un poquito acerca de los delincuentes seriales quise hablar de estos dos temas porque tienen una relación en común sobre todo los delincuentes sexuales seriales la conducta sexual delictiva establece los aspectos individuales de la sexualidad del delincuente por lo que se requiere reconstruir con la mayor exactitud la dinámica del hecho las motivaciones la intencionalidad de la conducta ya que esta es una expresión concreta con la víctima en un lugar espacio y en una fecha en un tiempo determinado se trata de delitos que pueden ser cometidos por individuos que por su conducta habitual pueden considerarse adaptados entrecomillado y esta conducta en la mayoría de las veces está ligada a una exaltación erótica que se desarrolla bajo condiciones ambientales particulares por ejemplo en leves estados de intoxicación ya sea de alcohol o marihuana a través de la lectura y videos pornográficos el delincuente sexual serial presenta dentro del desarrollo emocional físico situaciones familiares sexualmente sobreestimulantes por ejemplo que el niño haya presenciado las relaciones sexuales parentales hay desprecio por la autoridad hay tendencias rigidas acompañadas de depresión esta es una serie de fotografías de violadores seriales que afortunadamente ya están capturados los delincuentes sexuales tienen conflictos internos y persisten entre el ambiente y su mundo interno suelen cometer el delito bajo la influencia de motivaciones íntimamente vinculadas con alguna emoción casi siempre olvidada o reprimida ya sea agresión o hostilidad odio rencor existe en el inconsciente un odio hacia la víctima en un alto grado relacionadas con el componente sexual siendo importante conocer las motivaciones y el vínculo con la víctima la manera en que los violadores mantienen el control sobre sus víctimas depende de dos factores uno su motivación por el asalto sexual y segundo la pasividad de la víctima es frecuente que durante la violación el delincuente se comporte de la siguiente manera ya sea con una simple presencia física con amenazas verbales o saca un arma o el uso de la fuerza física de manera excesiva hay ciertas investigaciones que se han realizado concernientes al comportamiento de los violadores seriales durante y luego de que cometen el crimen y en los que se señala que la mayoría de las violaciones fueron premeditadas el acercamiento estudiado fue usado más frecuentemente en el inicio del contacto con la víctima una presencia amenazante y amenazas verbales fueron usados para mantener el control sobre la víctima en la mayoría las instancias se usó mínimo o no se usó la fuerza la resistencia física verbal o resistencia a los violadores es en un 50% de las ofensas la reacción más común del ofensor es la resistencia y fue amenazante amenazar verbalmente algunos de los ofensores experimentan una disfunción sexual y los actos sexuales preferidos fueron a nivel vaginal el feláquio forzado tienen niveles bajos de placer y fueron informados por los violadores sexuales de los actos sexuales tendían o no a estar preocupados con las medidas de precaución para proteger su identidad y algunos consumen alcohol antes del crimen y en menor proporción drogas la mayoría la mayoría de los ataques sexuales cometidos por los delincuentes seriales son premeditados mientras que hay menos violadores que informaron que sus crímenes fueron inclusivos u oportunistas es probable que la premeditación es una característica particular de estos violadores seriales también es probable que esta predeterminación sea reflejo de su interés preferencial en este tipo de crímenes en comparación con otros delitos y en su enorme habilidad para evadir la detección los individuos que cometen este tipo de delitos la mayoría o la inmensa mayoría está compuesta por individuos con trastornos de personalidad psicopática o antisociales el examen psiquiátrico general de los delincuentes sexuales seriales señala que el grupo mayoritario de estos individuos no presentan signos de enfermedad mental franca es decir son jurídicamente imputables gracias por su atención muchísimas gracias a la licenciada maura ramírez gonzález y ahora en lo que se refiere a esta mesa contamos con 15 minutos para preguntas y respuestas por medio de una tarjetita o un papel que se les ha dado seguramente y aquí elegiremos a la persona a la que ustedes se refieren para darle esa pregunta entonces si la persona indicada me las hace llegar por favor naturalmente pues muchas de las preguntas no no va a haber tiempo para para que sean vistas pero comenzaremos con lo que con lo que ya tenemos de manera inmediata esta pregunta va dirigida a la licenciada Carolina Gutiérrez Álvarez no tomo tiempo en leerla leala usted directamente por favor licenciada bien la pregunta dice existen estadísticas acerca de la eficiencia en detección de engaño en el uso del polígrafo y la segunda es los resultados del polígrafo son válidos para emitir sentencias en cuanto a la primera se han hecho estudios a nivel de laboratorio estudios científicos en donde se ha comprobado una validez del polígrafo una confiabilidad que oscila entre el 94 y el 98 por ciento tenemos que quitar estos casos de los que nos comentaba la licenciada Maura que por cierto quiero comentarles que es una de las pioneras en poligrafía dentro de nuestro país fue de las primeras que que aplicaron poligrafía aquí y en cuanto a esta pregunta estadísticamente no se ha hecho lo que se ha hecho es científicamente a nivel de laboratorio y esa confiabilidad oscila entre el 94 y el 98 por ciento en cuanto a que si los resultados son válidos para emitir sentencias hasta ahorita los jueces han tenido sus reservas en cuanto a que únicamente sentencian a una persona con una prueba poligráfica por lo general tienen que hacerse llegar de diferentes pruebas de estudios de criminalística de estudios de genética en sí de todas las áreas forenses que existen no pueden hacer una sentencia en cuanto a una sola prueba y desafortunadamente yo no tengo conocimiento de ello porque yo entrego mi dictamen y ya lo que ocurre después generalmente ya no nos enteramos de lo que ocurre con ese dictamen que se entrega tenemos otra pregunta dice ¿existe alguna técnica para saber si una persona está mintiendo sin el uso de un polígrafo especialmente de la observación? yo les comentaba en un principio acerca de estas si se acuerdan de lo que veíamos en el Patiroveda nosotros durante una evaluación poligráfica existe lo que se llama una entrevista pre-test en esa entrevista que es la que nos lleva el mayor tiempo en la evaluación poligráfica lo que nosotros hacemos es una entrevista psicológica en la que estamos observando a la persona con la que estamos platicando ¿qué vamos a observar en ellos? nosotros vemos en ellos lenguaje no verbal que tiene que ver con la postura con la tonalidad que a veces se toman la piel cuando están diciendo una mentira o cuando se sientan avergonzados hacia dónde voltean la mirada cuando están contestando una pregunta todos esos son indicios que nosotros debemos tomar pero con mucho cuidado porque cada persona tiene su individualidad para saber si nos está mintiendo o nos está diciendo la verdad yo cuando aplicamos el polígrafo es como para ya esto que observamos en la entrevista nada más reforzar el peso lo llevan las dos partes pero es muy importante la entrevista psicológica anterior al polígrafo muchas gracias licenciada vamos a pedirle a la licenciada Maura que nos haga el favor de tomar dos o tres papeles que le pasé para cerrar esta cuestión sobre la que ella trató y dejo de una vez una última pregunta en los minutos que queden para el licenciado Jorge López Hernández son cuatro preguntas que vamos a tratar de contestar de manera rápida una es creo usted que dadas las características de los asesinos seriales haya aquí en este evento en este evento sintiéndose felices de que hablen de ellos y viendo que si se dice sobre sus características bueno esto me habla de una película que se llamó Copicard que fue muy famosa específicamente en donde una de las escenas de esa película pues uno de los asesinos seriales estaba dentro del público en este caso no estamos hablando de esa película ni estamos hablando de esas condiciones pero si es una de las características que presentan estos sujetos el querer buscar o el querer el reconocimiento ante todos los demás bueno los asesinos seriales suelen tener cómplices y ser homosexuales aquí quizás no hablamos un poquito de dos factores uno la mayoría de los asesinos seriales son hombres son muy pocos las mujeres que están siendo consideradas como asesinas seriales en este caso en México bueno la que exclusivamente está considerada así es Juana Barraza y ser homosexuales hablamos que una de las características principales de esta conflictiva de esos asesinos seriales es su sexualidad y si hay una alta tendencia o hay una homosexualidad de parte de ellos no en todos los casos pero si hay homosexuales asesinos seriales pero ¿qué posibilidad existe de que un criminal serial se reintegre a la sociedad? yo me pregunto si es un sujeto que mata cuatro o cinco veces ustedes considerarían que podría ser fácil reintegrarse a la sociedad pues obviamente no y estamos hablando de este conflicto que tiene específicamente con la sociedad entonces por lo tanto contesto la siguiente pregunta que era que bueno son sujetos que jurídicamente pues son sentenciados y que jurídicamente de alguna manera reciben la pena o los años que corresponden ¿no? gracias sentenciada les pido por favor bien aquí tenemos una pregunta que nos va a hacer a alguien que pregunta si es lo mismo análisis del testimonio y psicología del testimonio y que validez y confiabilidad tiene bien nosotros podríamos hacer una sustancial separación ha habido toda una orientación toda una escuela de la psicología basada precisamente en el estudio de estos elementos testimoniales a través de una serie de tácticas de técnicas de procedimientos muy particulares específicos esta sería la psicología del testimonio podríamos hacer la diferenciación con que el otro es un análisis específico de X, Y o Z testimonio a través de estas u otras técnicas ¿no? esa sería la diferencia ahora la psicología del testimonio en cuanto a validez está utilizando todos los recursos no solamente de la psicología sino de una serie de interdisciplinariamente tratando de sustentar esto lo más posible pero creo que la escuela como muchas otras disciplinas está en pleno desarrollo Muchísimas gracias licenciado y con esto tenemos agotadas las preguntas que nos fueron pasadas aquí a la mesa y terminada las ponencias de esta primera mesa entonces pregunto a la organización al presidente de la academia que contamos con un receso de 10 minutos por favor bueno no por favor contamos con el receso no por favor no por favor no por favor